La droga está presente en los pueblos, sobre todo para romper con la cotidianidad y en ese momento los pueblos antiguos tenían una función de la droga de reunir, pero eso cambia mucho en una sociedad capitalista orientada a la producción, al éxito personal, individual. En Colombia, el bazuco es pasta base de coca, que es un paso previo a la purificación, está muy ligado dentro del imaginario a las poblaciones de los habitantes de la calle. Además es que el bazuco es mucho más barato que la cocaína, como ocurrió en Estados Unidos con el crack, le llamaba la cocaína de los pobres. Lo que yo creo interesante a gente pensar, al pensar el crack, es el lugar de las sustancias psicoativas en el propio capitalismo, como una mercadería muy importante y muy potente. La gran cuestión es que yo estoy en una sociedad de clases, y personas pueden hacer sus experiencias y experimentaciones de manera mucho más segura, mientras que otras no siguen expuestas y van a ser punidas por eso. La vida de novela, pero en realidad yo quiero vivir la vida de los artistas de novela, no me daba. Y yo veo así, se fue muy entendido, el faraón de la actualidad es televisión y crack. El crack existe hace mucho tiempo, no es novedad. Primero, es essencialmente un problema urbano. Y no hay duda de cómo las frustraciones y los problemas sociales, estamos en un momento en que el crack hace sentido. Y no hay duda de cómo las frustraciones y los problemas sociales. Y no hay duda de cómo las frustraciones y los problemas sociales. Y UNA